Estamos trabajando en la zona andina de la provincia de Salta, en dos comunidades, una que está cerca de Vaqueros, todos los que conocen más o menos Salta, la ciudad hacia el norte se encuentra Vaqueros y nosotros estamos trabajando arriba en los cerros de Vaqueros. Potrero de Castilla se llama esta comunidad y otra comunidad que está de la recta del Tintín, al lado derecho, esta comunidad se llama Cerro Negro del Tirao. En estos dos lugares estamos trabajando con comunidades campesinas, indígenas, que tienen una forma de trabajar y vincularse con la tierra a partir de una herencia andina. Y la idea del trabajo con estas comunidades es hacer un diálogo de saberes de nosotros, los investigadores, la gente que venimos de la universidad, con los saberes que están en el territorio presente. La propuesta es justamente esa otra forma de hacer ciencia, digamos, a través de la investigación, acción participativa, como contribuyendo o colaborando en esos procesos territoriales, bueno, para un manejo sustentable de sus recursos naturales. Bueno, parte del trabajo ahora que estamos desarrollando es una línea base, diagnósticos sociales con la gente para ver cuáles son las problemáticas existentes en el territorio y a partir de este análisis, junto con la comunidad, identificar las posibles soluciones. Recientemente estamos elaborando un proyecto de agua en la comunidad de Cerro Negro, es una de las demandas más sentidas, y es agua con fines multipropósito, agua para sistemas de riego productivos y agua también para el uso en la casa. Podrán ver algunas imágenes que tenemos por acá compartiendo, y parte del esquema, lo vuelvo a recalcar, es como valorar los saberes que hay en las zonas, en los territorios, y hacer un poquito de este diálogo entre esta otra forma de hacer investigación. ¡Gracias!